...sobre Webpack, qué es y cómo funciona. Bueno, mi nombre es Martín Gildana, brevemente yo trabajo como desarrollador frontend con Vial, que es, bueno, donde empecé a utilizar Vial. Si entramos a la página de Webpack, vemos esta imagen. ¿Qué significa? Lo que dice que es un module bundler que principalmente se encarga de agarrar nuestros módulos, junto con sus dependencias, esas son las flechitas, y procesarlos y compartirlos en estáticos. Como pueden ver, no solo utiliza archivos de código fuente, como JS, CoffeeScript o CSS, sino que también utiliza imágenes, por ejemplo, y lo podemos proveer para poder parciar cualquier tipo de archivo. Algunas otras herramientas con las cuales se los puede llegar a comparar, y vamos a ver por qué es distinto Webpack de todas estas, por ejemplo, Galt y Grant, son dos herramientas para lanzar tareas. Generalmente se usan para automatizar el workflow de desarrollo, y correr tareas como verificar el código, concatenar, generar los archivos de assets para producción. Esas tareas pueden ser llevadas a cabo también por Webpack. Y Browserify y RequireJS, por ejemplo, son para utilizar módulos en el browser. Así como hacen en Node.js, por ejemplo, con Require, importando módulos, en el browser Webpack nos provee distintos mecanismos para simular que estamos importando módulos y agregarlos en el output de nuestro proyecto. Algunas características. La característica principal por la cual crear un Webpack es para darnos la posibilidad de hacer code splitting. Eso nos permite dividir los módulos, por ejemplo, en nuestro código de aplicación, nuestro código vendor, que son todas nuestras librerías, por ejemplo, React, Lowdash, todo lo que vayamos a utilizar. Y también, bueno, arbitrariamente podemos dividir en distintos módulos de archivos de código. Automáticamente eso lo podríamos hacer manualmente, pero bueno, eso ya nos lo ahorra Webpack. Y la idea es minimizar las requests y optimizar el uso de los recursos en un browser. Otra característica muy interesante es HomeModule Replacement. Lo que nos permite es, en desarrollo, cada vez que modifiquemos un módulo, actualizarlo on demand y sin perder el estado de nuestras aplicaciones en ese momento. Con lo cual tiene ventajas sobre, por ejemplo, Light Reload, que guachea nuestros cambios y nos hace un webfresh de browser. Esto tiene la ventaja, bueno, en el que no perdemos el estado y podemos ir desarrollando mucho más rápidamente. TreeShaking es una feature que se agregó en Webpack 2, que es bastante interesante, que nos permite hacer del code elimination, que elimina código que no estamos utilizando en nuestra aplicación de nuestros módulos y con eso conseguimos bundles más chicos. Y Lazy Async Chunk Loading, es lo que les comentaba antes, nos permite, con una API bastante simple, ir cargando módulos on demand. Por ejemplo, pasamos de una vista a otra y cargamos los recursos que necesita esa vista sin cargar todo el código fuente de la aplicación de una. Algunos conceptos, rápidamente. Un Entry es el punto de entrada de nuestra aplicación, es un módulo donde comienza todo el árbol de dependencias, ahí Webpack va analizando todo nuestro código y va armando lo que es el bundle, que es el output de Webpack, donde podemos tener uno o muchos bundles, que es el código ya procesado. Un Chunk se lo suele referir, es muy parecido a bundle, pero generalmente son generados automáticamente por Webpack, que ya puede ser por sus plugins, o por alguna funcionalidad como Hot Module Replacement. Bueno, y un módulo son básicamente los archivos de código fuente. ¿Cómo funciona? Los loaders nos permiten transformar cualquier tipo de archivo, sería un proceso que transforma los archivos fuente a el output que nosotros quedamos. Por ejemplo, tenemos loaders para cargar imágenes y dinámicamente insertarlos en el template, en el lugar de nuestro proyecto, hashearlos por temas de cache y demás. Plugins, que nos permiten agregar tareas a nuestro proceso, como había dicho antes, como hacen Gulti Grant para verificar nuestro código. Bueno, nos permiten hacer todo lo que los loaders no pueden hacer. Por último, los resolvers, nos permiten importar módulos de distintas maneras, especificándonos nosotros en la configuración. Y bueno, podemos utilizar distintos tipos de sistemas de módulos, como GES, or equal GES, system GES, que creo que ya no se usa más. Bueno, algunas utilidades. Viene con DevTools incorporados, con SourceMap, para poder devaliar fácil nuestro código. Con un DevServer que ya viene bastante armadito para levantar nuestra aplicación con Webpack en desarrollo. Una feature bastante interesante, que es Performance Hints, que nos avisa, digamos, nosotros podemos definir, por ejemplo, no te pases de esta cantidad de bytes para nuestro bundle, para ver si estamos o no optimizando nuestro código hasta donde nosotros queremos. Y bueno, y un GES, por ejemplo, para modificar el código. Bueno, básicamente, hasta ahora hablé de las cosas buenas. No todo es bueno. Estas son algunas de las cosas que nos complican la vida. Mala documentación, difícil de configurar, y algunos problemas de performance. Así que, bueno, a veces cuando hablamos de Webpack, esas no son nuestras caras. Webpack es una herramienta realmente poderosa. Vale la pena aprender a aprovechar todo su potencial. Y bueno, mi idea para terminar acá es si les gustaría ver una charla más en detalle de todo esto. ¡Probido! ¡Y un cuarta!